En la década de los 50, una epidemia de poliomielitis se propagó por todo el mundo, paralizando a miles de personas, en su mayoría niños, que contrajeron la enfermedad. Uno de los países más afectados por esta enfermedad fue el Perú. Ahí nació el artista Guillermo Bergusten, quien sobrevivió la polio. Catalina García nos presenta a este talentoso artista que deja a todos diciendo, ¡Qué trabajo! Catalina. Buenas tardes. Guillermo Bergusten es un reconocido artista de las artes plásticas y como verán, un hombre cuyo temperamento simplemente no le permite resignarse. Sentado delante de su lienzo, brocha y paleta en mano, Guillermo Bergusten comienza su historia. Yo me acuerdo que, estando niño, estaba corriendo por el pasadizo de mi casa y me caí. Lo único que recuerdo después es que desperté con una luz muy fuerte en la cara. El año era 1959 y la vacuna aún estaba en una etapa experimental. Los fierros me llegaban hasta la altura del pecho y con muletas, que era algo bastante incómodo para un niño de 7 años. Entonces le dije a mi padre, no me gusta esto. Entonces me dijo, bueno, la otra opción es que te compren unas paralelas y camines en las paralelas y patees la pelota. 6 meses después estaba jugando a pelota en la calle. De arquero, porque no podía correr. Ya a la edad de 10 años, había dejado las muletas, me habían quitado el fierro en el pecho. Y ese verano me fui todo el verano a la playa con mis amigos. Y este, bueno, de ahí no pared, no. Hasta los 7 años, Guillermo estuvo acostado en una cama. Y fue allí donde descubrió su pasión. Gracias a la polio, mi primer juguete fue un lápiz. Y eso me llevó a lo que vivía expreso, ¿no? La polio fue una venencia. Porque no solamente me hizo caminar despacio, sino también forjó mi terpenamiento, ¿no? El temperamento es algo a lo que Guillermo se refiere con frecuencia. El suyo lo describe como fuerte. Yo vivía con mi padre y mis abuelos. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? No vas a ser artista. Tienes que tener una profesión. Estudié tres años y medio de diseño arquitectónico. Y conforme terminé, agarré el título y se lo regalé a mi abuela. Y le dijo, esto es tuyo, se mueve a la escuela. La obra de Guillermo ha viajado por todo el mundo en manos de coleccionistas de Europa, Australia, Indonesia, Rusia, Centro y Suramérica y los Estados Unidos. Él la describe como figurativa, basada en una geometría personal, influida por el cubismo de Picasso. Todos los días tengo que lidiar con formas que tienen como base el triángulo, el cuadrado y el círculo. Y todo lo que vemos en el mundo está basado en eso. Y son tres colores. Amarillo, rojo y azul. No hay nada menos que eso. El resto es combinación. Yo lo único que puedo es agarrar esas formas, tomar esos colores y recrear, conforme a mi temperamento, lo que yo quiero expresar. Guillermo admite que a veces se frustra por su condición física, pero su frustración rápidamente la reemplaza con lo que él dice le da ganas de vivir. El gozo de la vida, Dios, el despertar, el ver, el oler, el comer, el oír una música, el ver un rostro bello, un paisaje, el hecho de estar vivo. Para ver la obra de Guillermo puede entrar a su página de internet www.vergusen.com y también lo podrá conocer personalmente en su siguiente exposición, que será en la ciudad de San Rafael. La dirección es 10 Boulevard Belém, comenzando el viernes 1 de diciembre desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y también le puede escribir a g.vergusen.yahoo.com Y la semana que viene en mi segmento ¿Qué trabajos? conocerán a Ceci Velasco, una joven que ha decidido ser payaso.